Ambientos y sin aliento nos miramos, marchando en nuestros uniformes, oliendo al laboratorio de frente a un pueblo que muere en la mentira como sombras de papel y a tragata esta canción. Buscamos un sitio donde haya grandeza, algo que guíe nuestra vida, veo el futuro como un film en el espacio, y aprendo del silencio, el secreto de vivir, el secreto de vivir. Manchester, Inglaterra, Manchester, Inglaterra, mejor cruzando el mar, Y yo soy un genio, un genio de Dios, y confío en Dios, y creo en que Dios confía en Dios, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Ambientos y sin aliento nos miramos, marchando en nuestros uniformes, oliendo al laboratorio de frente a un pueblo que muere en la mentira como sombras de papel y a tragata. Inglaterra,属�簾 Ordenra, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!